Se escapa El amor se escapa Corre el perro joven Y el viejo se cansa Y huye de los collares El abandonado lo busca Por los rincones Cuando se cansa de recorrer Las sucias callejuelas Y junto abajo quiere volver Aquel hogar no la abrirá Su puerta y se ríe Así se burla de ti Se ríe No entiende que llore No sabe que el tiempo Se encargará también de sus errores Y llora Porque ahora está solo Eres perro viejo Y el joven Ahora ya es otro Cuando se cansa de recorrer Cuando se cansa de recorrer Las sucias callejuelas